En el observatorio Archetri, donde Galileo inició los estudios científicos del firmamento, se preparan todos los aparatos para observar y estudiar el eclipse de Sol. He aquí cómo sucede el fenómeno mientras la corona toma forma. Sobre los mapas se indican los lugares donde el eclipse será visible. Además de los cuatro radiotelescopios, se instalaron dos espectrógrafos para el estudio de los colores de la luz. El profesor Guillermo Rigini, que ha presenciado ya cuatro eclipses, se prepara para salir camino de pisa en avión y efectuar un vuelo de gran importancia, donde seguirá atentamente las diversas fases. En Florencia, los coches ruedan hacia las colinas, desde las que el fenómeno podrá ser contemplado con buena visibilidad. Las gallinas creen que ha llegado la hora de acostarse y el perro está extrañadísimo. Este fenómeno astronómico no volverá a producirse para Italia hasta el 3 de septiembre del año 2081. Los florentinos se levantaron temprano y los que no pudieron trasladarse al Monte Morello o a los restantes emplazamientos preparados presenciaron el eclipse utilizando los clásicos cristales ahumados. He aquí el aspecto que ofrecen las calles con la noche surgida en pleno día. Las gafas oscuras tranquilizan al Khan, mientras el disco de la luna cubre el sol. Y todo parece irreal y fantástico.